¡Suscríbete! 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 Y la comunidad, te encuentro a tu amor Y si tu son, te vienes a acortar Tu padre, tu padre, tu mamá, tu mamá Perdónos el abrazo, tranquilo Mi amor Quítate, quítate, viva Eres el amor, te encuentro a tu amor Y ese amor, te encuentro a tu amor Y de tu amor, te encuentro a tu amor Y de tu amor, te encuentro a tu amor D razem y de tu amor, te encuentro a tu amor Música Música